Estos son los indicadores económicos para el 12 de octubre de 2017. El precio del café es de un dólar con 26 centavos. El petróleo está en 50 pesos con 65 centavos. El dólar está en 2.943 pesos. El euro 3.480 pesos. Y el DTF es de un 5,51%. Por su parte, el tomate de cocina tiene un precio en las tiendas de barrio de 3.500 pesos el kilo, el azúcar 2.700 pesos el kilo, la zanahoria 3.000 pesos el kilo, el tomate de árbol 2.500 pesos el kilo y la carne de cerdo 13.000 pesos el kilo.